Yo les confesé a ellos que yo me sentaba a lavar el café y me preguntaba que si este trabajo, un trabajo de dedicación, alguien algún día se lo valoraría. Mi nombre es Damari Rivero, ganadora del tercer lugar Taza de Bronce en el café de especialidad venezolano en el año 2022.